Prueba por tiempo limitado los nuevos palitos con salchichas Zenú. Fáciles de preparar, compartir y disfrutar. Zenú, aliméntate con confianza. Ya volvemos con la señora Facilet y sus hijas. En un país de exigentes, cada vez más personas eligen el método Dentix. Implante más corona desde 47,350 pesos mensuales. Pide cita gratis, numeral 552. Usualmente puedes gastar mucho dinero en extensiones y pestañas con tubos adhesivos, ya que no puedes usarlas una y otra vez. Ahora tus ojos tendrán vida propia. Presentamos Lash Magnetics, las revolucionarias pestañas que se ajustan en segundos usando microimanes. Tendrás unas pestañas largas, fijas y sexys. El secreto está en su tecnología de microimanes que se adhieren a la parte superior e inferior de la pestaña. Solo ubica Lash Magnetics sobre tus pestañas naturales. Se adherirán con tan solo un clic. Además no necesitan adhesivos, por lo que puedes usarlas una y otra vez. Funciona con todos los contornos de ojos. Llama en este mismo instante y ordena tus Lash Magnetics por un increíble precio. Pregunta por nuestra garantía de satisfacción de 90 días. Pero espera, ordena ahora y te incluiremos un set de pestañas extra largas. Así es, podrás tener no solo uno, sino dos sets de Lash Magnetics por un precio especial. Podrás usar el set tradicional de Lash Magnetics o las pestañas extra largas cuando quieres lograr una mirada hipnotizante. Llama ya. Tolerancia, un valor que se aprende cocinando en casa. Porque cada vez que cocinas con caldos, Mac y realzas tu sazón. Aprendes y enseñas. Con Mac y los valores se cocinan en casa. Nestlé, a gusto con la vida. No dejes para mañana tu pasión por el fútbol. Compra hoy, Direct TV y recibe hasta tres meses gratis. Llama ya al numeral 332 o visita nuestros puntos de venta. Direct TV, verlo es vivirlo. Haz tu mejor jugada y apuesta en Wplay.com. La plataforma de apuestas deportiva más grande de Colombia que hace ganar millones de pesos en premios a los aficionados del deporte. Paso 1. Regístrate en Wplay.com. Paso 2. Ingresa el código promocional Canal 1. Paso 3. Recarga en cualquier punto baloto, Efecti o Dimonex. Apuesta y gana. Y por cada apuesta que hagas, puedes ganar un millón de pesos semanales en crédito a tu cuenta Wplay. Gana, gana, gana con Wplay y el Canal 1. Autoriza con Juegos. Hola, muy buenas tardes. A esta hora actualizamos las noticias en 90 segundos. Ampliación de estas noticias en nuestra emisión central a las 9 de la noche. Continúen con la señora Facilet y sus hijas. Feliz tarde. Regresamos con la señora Facilet y sus hijas. Olvídate de los accidentes con nosotras. Absorbe aún contra la gravedad esas grandes descargas una y otra vez. Para nosotras, nosotras. Ya volvemos con la señora Facilet y sus hijas. Pedir por internet es tan fácil y rápido que puedes hacerlo mientras vas al baño. Ingresa a Pídelo Rápido. Regístrate. Pide. Paga en tu moneda local y recibe en la puerta de tu casa. Fácil, rápido y seguro. Pídelo Rápido. Regístrate con el código CANAL1 y obtén 10 dólares en tu cuenta. Presentamos Twist-A-Saw. La extraordinaria e innovadora herramienta de poder de Renovator. Clave directamente en madera, techos, paredes o tabla roca para abrir huecos para ventanas, instalaciones eléctricas o puertas. Porque el diseño patentado de su agarradera multiusos puede transformar su Twist-A-Saw en Sierra cortadora, ranuradora, sierra abrasiva, sierra para concreto y más. El secreto de Twist-A-Saw está en sus brocas especiales de corte lateral que pueden traspasar sin esfuerzo cualquier tipo de material. Se desliza sobre acrílico, madera, plásticos, laminado, metales y más. El motor balanceado de torsión de diseño exclusivo de Twist-A-Saw utiliza electrónica avanzada para aserrar y cortar con precisión profesional. Su computadora integrada evita sobrecalentamientos o interrupciones gracias a su aditamiento especial de seguridad de corte. Escoja la velocidad que desee desde 5.000 hasta 25.000 increíbles revoluciones por minuto. Ordene la suya hoy mismo e incluiremos en su orden una guía lateral para corte recto para hacer fácilmente cortes derechos. Cinco brocas especiales de corte lateral de diferentes tamaños para realizar múltiples trabajos sobre madera, plásticos o aluminio. Una resistente broca de carburo de tungsteno para raspar o cortar azulejo, piedra y concreto. Dos brocas fresadoras para acanalar y moldear y hacer perfiles. Dos extraordinarias brocas de punta trazadora para ventanas, puertas, instalaciones eléctricas y más. Y la increíble sierra circular de diamante para hacer círculos perfectos en sólida loza de cerámica. En total, 11 valiosas y costosas brocas de corte que hoy se llevará en oferta exclusiva. Ordene ahora mismo su Twista Show de lujo y también se llevará el extraordinario accesorio para cortar en círculo. Le facilitará la instalación rápida y profesional de ductos, ventiladores de techo y hasta sistemas de altavoces. Se llevará también el sensacional brazo flexible Twista Flex con 316 piezas rotatorias para biselar y lijar. Y un set de plantillas también gratis. Todo esto que ve en la pantalla, 327 piezas en total, será completamente suyo con un super descuento del 40% en oferta exclusiva por televisión. Así es, 40% de descuento. Y si no queda satisfecho con su compra, le regresamos su dinero. Esta oferta es solo por tiempo limitado. O sea, llame ahora mismo. No lo olvide, CMI, emisión central. De lunes a viernes a las 9 de la noche. ¿Podrá el bolillo hacer historia frente a un gigante del fútbol? Panamá, Inglaterra. Uno de los 32 partidos que podrás vivir en exclusiva por DirecTV y en 4K. Vive toda la fiesta del fútbol llamando ya al numeral 332 o visita nuestros puntos de venta. Regresamos con La Señora Facilet y sus hijas.